Amigos, bienvenidos una vez más a este canal, bienvenidos a un nuevo video. ¿Cómo andan mis ñaños, mis panas, mis gines? Espero que muy, pero que muy bien. Estamos en directo en YouTube, rarísimo, que estamos grabando en directo, pero bueno, nos pusimos a ver videos y vamos a reaccionar a las 5 mejores narraciones emocionantes de Alfonso Lazo, perdón que lo estoy leyendo. Es un narrador, un, ¿cómo se dice? Un comentarista, no, un relator ecuatoriano, así que nada, vamos a reaccionarlo. Pero antes por favor suscríbanse al canal, activen la campanita, denle me gusta, like, 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 para poder seguir creciendo y llegar a los 100.000 suscriptores y así vamos a Ecuador, más concretamente a Galápagos y ustedes pueden venir con nosotros porque vamos a sortear un viaje a Galápagos. Ahora sí, vamos a reaccionar a las 5 mejores narraciones de Alfonso Lazo. Ahora sí, a ver. Voy a bajar un poquito de volumen. Ecuador, 3, Costa Rica, 0. 40 segundos. Ecuador le está ganando a Costa Rica y en Alemania le ganó a Polonia y clasificó a la segunda fase. Aquí está recibiendo la pelota Edison Méndez. El team Delgado para Edison. ¡Para el team! ¡El team tiró gol! Sí, la playa esta, la playa. Como en el valle del TOTA, como en la canchita de tierra. No importa que esto sea entre millones, toma tuya. Como en la canchita de tierra, amigo. Otra vez devuelveme el resto del goleador mundialista que tenemos. que grande pero no es la misma persona o si el que acaba de relatar debería pero sacame el marcador Antonio Valencia, si el que nos hace sentir orgulloso el que nos hace sentir orgulloso amigo pasa que hay una realidad y acá quiero hacer un parate hay una realidad que ustedes me corregirán obviamente la gente que está ahora en directo del chat y la gente que cuando suba este video en los comentarios es que antes por ejemplo Antonio Valencia era el que está en Inglaterra como el crack, el mega IP el más popular digamos como que él era el que lo tenía que salvar como que claro lo hizo él que juega en Inglaterra y hoy en día la mayoría de los jugadores de Ecuador juegan en todas las ligas europeas como Gonzalo Plata en España Moisés, Pervis Sarmiento juega en Inglaterra muchos juegan por ejemplo Vendel juega en Turquía Alemania entonces creo que en ese momento era como él era el que tenía que meter los goles porque o sea no meter los goles sino que él justamente él que es el que juega en Inglaterra hoy en día eso no pasa uy que golazo que fue ese amigo pará porque yo los veo todos relatados como obviamente creo que es un relator de radio ¿no? lo veo como se nota muchísimo cuando es de radio y cuando es de televisión se le va a romper la voz amigo está llorando me parece a mí estaba llorando me pareció a mí ah esto es final Copa Libertadores el de el de liga ¿no? pero pensé que eran todos de Ecuador mirá ¿no? se le va a romper la voz y el de y el de y el de la voz y la bien a la esquina baja se contaba el ecuatoriano y ahora gana por la 1-2 se lo quita se lo quita de la gloria somos quinta de la historia más grande del fútbol cotidiano Washington es el que le va a pegar si ataja José Francisco nos da ay, acá vamos a darle campeón igual el hecho de narrar un partido de fútbol debe ser de las sensaciones más lindas del mundo más si relatabas tu selección obviamente, pero a mí me hubiese encantado ser relator de fútbol, me hubiese encantado de verdad, por eso siempre lo quiero intentar, pero por ejemplo me da vergüenza o cosas así, pero me hubiese encantado vamos a la vuelta acá con el fútbol ecuatoriano y aquí viene Washington y otra vez José Francisco Ceballos bajo los tres palos y va a pegar Washington y acerca lentamente campeón de linda campeón de linda la linda de Cristo la vuelta de Cristina es el para canado es una jornada de linda y no sé si dice de qué hincha es este hombre pero yo estoy seguro que sea de liga o sea de liga lo hubiese vivido igual porque es algo histórico para para el país amigos hasta ahí los cinco mejores narraciones de Alfonso Lazo acá la gente leí en el chat también que estaba diciendo que reacciona el padre de Alfonso Lazo que no sé cómo se llama pero usted lo pondrá en los comentarios y si quieren otro video póngamelo abajo en los comentarios bueno lo que dije no tiene sentido porque Edu Guerrero me dice que es de liga Alfonso Lazo pero bueno si es de liga o si para mí si hubiese sido otro hubiese tratado exactamente de la misma manera gracias por ver el video suscríbanse denle me gusta activen la campanita y nos vemos en unos días con un video nuevo chau Música